Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Metroid Prime 2 y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo que fue hace bastante tiempo, la verdad es que hace mucho que no grabo, conseguimos las Power Bombs, tenemos ahí una de tres, así que prefiero no gastarlo ahorita para mostrarlo y bueno volvimos aquí a la fortaleza del santuario para seguir, oh gracias, justo me acaban de dar una bomba de energía, para poder seguir avanzando, consiguiendo las llaves que nos hacen falta para acceder al templo oscuro de la colmena, que se llama así creo, así que bueno vamos a continuar de verdad que hace mucho que no grabo en la Wii, más que nada porque tenía problemas para poder grabar, que si con el tema del televisor que se dañó, entonces ahorita estoy usando otro pero que tenía una estática rara, ahorita medio se arregló, creo, al final era que el cable estaba malo así que lo cambié y bueno creo que ya de momento funciona bien y bueno otros problemas que tuve con la Wii así que se me ha hecho muy difícil grabar tanto Metroid Prime como Super Mario Galaxy, también estuve enfermo y tal, pero bueno ya trato de nivelar un poco el tema porque tengo que empezar a grabar varios videos para tenerlos acumulados y tal porque ya se me acaban las vacaciones así que bueno tocará avanzar bastante estos días, ay, ay, espera, 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 gracias, vale, vale, en teoría yo creo que tendría que volver a ese lugar, bueno justamente a este lugar de hecho, en hetero oscuro, para acceder a esta puerta, que está acá, esta puerta amarilla, a ver a donde nos lleva, pero creo que por aquí arriba también a lo mejor hay algo, aquí hay una puerta amarilla también ahí arriba, en la cámara del giro alternador, pero creo que de momento no podemos acceder a ella, vale, ya veremos, ya veremos, hay muchas cositas, muchas cositas, vamos poco a poco, muchas gracias todavía a los que siguen la serie aunque ya la abandoné un poquito pero aquí estamos, aquí estamos, estamos vivos y como siempre recordarles que tienen aquí abajo en la descripción, todas mis redes sociales, mi Twitch y la invitación al Discord del canal hola pesado, ¿cómo estás amigo? quítate, quítate eso, sea valiente, no, 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 va a lanzar el virus ese cochino, vale, ya está, estoy un poco lento, lo sé, pero es que hace mucho de verdad que no grabo, otra vez va a lanzar el virus, vale, ya está, no, te quieres morir, por Dios, gracias, Dios mío, oh, espérate, que aquí hay otra puerta amarilla, míralo, a ver, donde nos llevas, que es esto, donde estoy, oh, por Dios, espérate, 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 vale, esto ya lo escané, espérate, Vale, ya está Ya está, un momento que Tengo que subirme el volumen del juego Porque es que no me estoy escuchando nada O sea, no estoy escuchando mucho del juego Ok, ahora sí escucho más Vale, 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 vale Ok Pero esto qué es, dónde voy Hay dos portales ahí abajo What, en serio Vale, hay un portal Vale Vale, en ese estructural finalizado La puerta está dañada por la fuerte radiación Del área de Encio, vale Con decirme Encio ya estamos listos Vale, esto lo puedo romper Ahí está Vale Tenemos eso abierto Vamos a pasar por aquí Vale Vale A ver, por favor Que aquí solo No haya solo un objeto, por favor Quiero que haya algo más Ay, Dios mío ¿Dónde diablos estoy? Centro de investigación ¿Dónde diablos me estoy metiendo? En serio Eso más extraña Vamos a pasar a Heteroscuro primero A ver ¿Qué nos encontramos por ahí? Espero que nos encontramos algo interesante Una llave, por favor O mejor Dos Dos Mejor dos Eso está mucho mejor Conseguimos dos Sería hermoso Hola, buenas ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Dónde vas? Mecanismo Convulsor oscuro Robot de asalto poseído Mecanoide fortalecido por oscurina Vulnerable a la luz Vale Pues vale, ok Cuando los oscuros descubrieron que podían poseer máquinas Los poderosos convulsores pasaron a ser objetivos claves para la horda Los robots poseídos conservan sus ataques Puños de ondas sísmicas y lanzamisiles También utilizan un escudo de fuerza que adaptan para defenderse de diferentes tipos de rayos El escudo energético es vulnerable a ataques consecutivos de rayos de polaridad opuesta Vale Pues, ok Muy bien, ¿no? Ah, y justo me pones ese Muy bien Buen chico Buen chico Eres un buen chico Muérete, anda Valorar el de luz Vale Por favor Por favor Por favor Vale Vale Vete por Dios Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Oh, una bomba de energía Gracias Te lo agradezco Enormemente Ah, vale Aquí hay ahora otro portal Ah, un poco extraño todo Pero bueno ¿O no es otra vez? Ojalá que sea, no sé Por lo menos un tanque de energía No me dejes un cochino misil, por favor De verdad Todo a menos un misil Hola, buenas Vale, por acá No, no, cuidado Vale ¿Otro más, en serio? ¿Dónde diablos voy? ¿Dónde diablos voy? Sería hermoso encontrarme una llave Eso sería maravilloso Pero lo dudo Lo dudo bastante A ver Espérate Que esto no ha terminado todavía Que esto no ha terminado todavía ¿Qué por acá? Ah, no puedo pasar, vale No, pues nada ¿Cómo se mueve la morfoesfera? ¿Otro más? Pero bueno Sería muy gracioso Que después de esto Me encuentre algo De Ondas de sonido Que no puedo utilizar todavía Eso sería muy triste Porque habría perdido Bastante tiempo aquí Y espero de verdad que no Más todavía Ay, Dios mío Bueno, pues nada Hice sido triste Que me hubiese caído por ahí Me voy a soltar Porque después La pongo Y no Tengo ganas Vale ¿Qué hay aquí? Una bomba de energía Bueno Creo que no la escaneé Y... Bueno, no, mentira Creo que sí la escaneé En el anterior capítulo Al final No sé, no me acuerdo Pero bueno Por lo menos Una bomba de energía Que me puede servir Bueno El misil también me sirve Pero ustedes me entienden No es lo mismo Vale, pues nada Vamos al centro de investigación Paso de ti, amigo Lo siento Hola, buenas ¿Qué tal? Vale Nada para escanear De momento O sea Nada nuevo Me refiero Ah, no, espérate No, no Pensé que no había escaneado Eso, vale Vamos a primero Matar la cabeza Siempre es muy pesada Ahí está Ahora vamos a matar Al cuerpo Aléjate de mí Ah, diablos Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no ¿A dónde vas? Vale, ya está Uno menos Oh, una bomba de energía Espérate Vale, ya está Toma Vale, ya está Ok, perfecto ¿Qué es eso? Oh, lo puedo escanear Vale Perfecto Es enorme Es un enemigo Robot Celador Robot de mantenimiento rebelde Diseñado para proteger ¿Qué pasó con la música? El silencio Diseñado para proteger Una cámara de pistas magnéticas La distancia entre pistas Se puede saltar Con el uso del turbo Es probable que los luminarios Estuvieran experimentando Con la tecnología turbo ¿Por qué hay tanto en silencio? ¿Qué pasa? Se pone nervioso Los celadores Fueron diseñados Para llevar a cabo El mantenimiento De una cámara experimental De energía Y a la vez Para protegerla Realizan sus funciones Con extremidades Cargadas de electricidad Estos robots Utilizan un sensor Para buscar objetivos Se destruye Se limita seriamente Su capacidad de combate ¿Vale? Ok Dios mío Qué silencio Oh Crónicas luminarias Bonito Otra vez el silencio La caída del santuario Un ejército diezmado Y exhausto Se reunió en la fortaleza Del santuario Y se preparó Para el inevitable asedio No hubo que esperar mucho Oleada tras oleada Los oscuros Atacaron la mejor De nuestras fortalezas Con un único objetivo Hacerse con la energía Que custodiaba Cuando las máquinas Se volvieron Contra nuestros guerreros La batalla quedó decidida Los oscuros Se hicieron con el santuario En Ether Ya solo quedaba Un acumulador con energía Vale Ok La cosa estaba fea ¿Y cómo yo entro ahí? ¿Se puede saber? ¿Y cómo se mueve La morfosfera? Súper extraño Vale Aquí no es Aquí me devuelvo Vale Por acá Hay una puerta Allá arriba Que vi que está cerrada Vamos a entrar Primero por acá Hola ¿Qué tal? Al que se puede Seguir por acá ¿A dónde diablos voy? ¿En serio? Ahorita reviso eso Pero quiero revisar Primero que ¿A dónde me lleva esto ¿A dónde me lleva esto? Vale, vale Bombas de energía Gracias ¡Auch! ¡Buah! Eso dolió Vale, ya está Ahí está Nos recuperamos un poquito Vale, ¿a dónde me lleva esto? ¿Un ascensor? Ciénagas de torbus ¿En serio? A ver Bueno, yo aquí Dando vueltas En vez de ir a donde debería Pero bueno No pasa nada Ya me conocen ¿Cómo soy yo Que me disperso con todo Y me pierdo Y me voy por donde no es? A ver ¿Qué lugar es este? Amigo Amigo ¿Y hay algún objeto por acá? No tiene pinta No, no tiene pinta la verdad Pero bueno Ya en su momento Cuando tenga que buscar Todos los objetos Iré a A revisar este lugar Si es que hay algún objeto Ya lo veremos Pero de momento No tengo mucho interés Así que vamos a volver Rapidito a torbus Perdón A A la fortaleza del santuario Que me confundo Ya me quiero quitar este traje No me gusta Muy feo Quiero el de luz El de luz es amor Es vida Precioso Revivieron, ¿verdad? Revivieron Ouch Bad No perdí mucha vida Ah, que también Revivieron esto Muy bien Espérate Lo más gracioso Es que no me ve Voy a matar al otro Vale, ya me vio Déjate de mí Toma Espérate Que viene el otro Gira Gira, gira, gira Vamos Vale, ahí está Toma Bueno, me dio Uf, están un montón de vida O son ideas mías También puede ser Gracias Vale, vamos por acá Con sumo cuidado también Bueno Como pudieron comprobar Tengo mucho cuidado Espérate Vale Vale Ah, solo hay un misil En serio No Ay, diablos A ver Baja Diablos Ajá Ahora sí Espérate Con calmita Con calmita No te apures No, vamos Corre, corre Vale Espérate ¿A dónde voy ahora? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí está Vale Uf Cuidado Vale Ya está Vale, perfecto Misilito Que bueno, no está mal Salimos de él de una vez Pero mi pregunta es ¿Cómo yo entro A este lugar? Tiene que haber una forma Pero seguramente es con lo del Lo del sonido y tal Así que no creo que pueda Acceder de momento Seguramente se abre esto O algo así Muy seguramente O baje por acá Que también puede ser Hay un portal Ahí Bueno, de momento No podemos hacer nada Por acá Así que Habrá que seguir Por donde en verdad Teníamos que ir Antes de desviarnos Pero bueno Por lo menos conseguimos Un misilito Y encontramos esta zona Tan bonita Un misilito Y un tanque Ay Dios mío Que susto Me diste Un ¿Cómo se llama esto? Un tanque De bombas de energía Bueno, no está mal Permiso 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 Gracias Hay que volver acá Con En hetero oscuro Para entrar por esa puerta Pero que está Con bomba de energía En hetero oscuro Ouch Eso me dolió Bueno Recordemos que también Está aquí nuestra amiga Dark Samus Ay no Vale amigo Quédate ahí Dormidito Te ves mucho más bonito Vale Hay que seguir Mucho más Aunque bueno Creo que la puerta Está aquí al lado Tampoco estoy muy lejos Creo No Otra vez apareció Este bicho acá ¿En serio? Yo no te había matado ya No puedo saltar Saltate Si, si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Aunque espérate Yo puedo romper esto ¿No? Si, si puedo Vente pues ¿Cuál es el miedo? Cochino A ver ¿Qué hay acá? Hola Buenas ¿Qué tal? Adiós Agón Acceso Acceso al ascensor De Agón Más Accesos Bueno Me vienen bien Para cuando me toque Explorar y tal Pero Oye Que fastidio De verdad Denme llaves Necesito llaves Dios Dame Pasa Pasa ¿Por qué no pasas? Vale Vamos a salir Vamos a salir de esto Una vez Vale Vamos a hacer esto rapidito Y vuelvo otra vez Sé que estoy dando Muchas vueltas Llevamos 18 minutos Y estoy dando Muchas vueltas Lo sé Pero ya me conocen Como soy yo Vale A ver Ok ¿Cuántas bombas tengo? Tres Bueno Dos ahora Vale Ya está Abrimos esto Y nos vamos Vámonos Qué calor me da Cuando me pongo a grabar Es una cosa increíble Menos mal que hoy No hay sol Hoy de hecho Está muy nublado Así que No voy a tener problemas Que sí con la luz Siempre tengo problemas A esta hora Cuando grabo Porque siempre me da Por grabar a esta hora Vale Vámonos De aquí rapidito Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adiós Que te vaya bien Vale Vamos a pasar A Entre oscuro Y vamos a ir a esa puerta Si es que se puede Vamos a revisar primero Porque a lo mejor no se puede No Si se puede Si se puede Vale Ok Vamos Seguramente por ahí Tampoco haya nada Pero bueno Yo sigo por acá Igualito Aprovechamos de explorar Un poquito Aunque luego Tengo problemas Porque no sé Qué diablos poner De título en el video Me ha pasado Vale Por acá Voy a seguir recto Aquí arriba hay algo Que requiere a mi atención No aparece Bueno sí Está esa puerta Blanca Pero No No sé por qué no la abrí A lo mejor había algo Que me bloqueaba Creo de hecho Que había algo Que me bloqueaba Que necesitaba El Lo de sonido Y tal Vamos a recargar Un poquito de munición De luz Están un poco corto Siempre estoy corto De munición de luz Porque es la que más uso Vale De esta forma Donde siempre me caigo Claro que sí Aunque la vida es hermosa Y maravillosa Vale Ahí está Vale Estamos aquí Ya llegamos Más rápido de lo que pensé Hola buenas ¿Qué tal? Permiso Espérate Adiós Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Adiós Por arriba hay otro Pero no voy a ir a buscarlo Ah no Espérate Que está aquí Está aquí al lado Espérate ¿Dónde vas hijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas hijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale vámonos Espérate Aquí hay una zona de recarga ¿No? Vale Vamos a recargar La munición Para tenerlo todo bonito Y hermoso Y después nos vamos para allá Aprovechamos aquí rapidito Creo que no me puedo saltar la animación ¿O sí? Sí, sí puedo Vale Perfecto Vale Ya está Vámonos Vamos ahora a recargar la vida En el safe Bueno Primero vamos A abrir la puerta Porque a lo mejor No hace falta Eso Esa cosa Vale Vamos, vamos, vamos A A recargar Porque esto Se ve raro Y no Vamos a recargar No nos vamos a A volver locos Vale Por si acaso Ahora es cuando Se va la luz Y pierdo Lo que he grabado Y ya guardé Y sería muy triste Siempre Corro ese riesgo Cuando grabo Cuando guardo Así que Yo creo que Debería hacerlo menos seguido Pero es que después Me matan Y ahí sí Me molestaría bastante Vale Vámonos ¿Qué es esto? Vale Eso ya lo escaneé Vale Vamos a matar A unos cuantos Por si acaso Ah, vale Era un portal Vale, vale Lo entiendo Se murieron todos O se fueron No sé qué pasó Bueno Pues nada Hola Buenas ¿Qué hay algo? ¿Y una luz extraña? Pues no No hay nada ¿Qué es eso? Esas cosas ¿Qué es eso? Organismo Oscurina Oscurina Nube amorfa Nube amorfa De larvas De oscuro La oscurina Es fundamentalmente Inofensiva Las larvas Que lo componen Detestan la luz Intensa En el lo No tan feo Transparente Por abajo Para su protección Las larvas de oscuro Se meten en grandes Enjambres Son débiles Y carecen De auténticas Defensas Los pocos Ejemplares Que llegan Adultos Se convierten En enemigos Astutos Y extremadamente Peligrosos Vale Nada Pero no me peguen Por dios Son inofensivas Pero igual Se lanzan Contra mi Cochinos Vale 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 Que tampoco Puedo llegar Para allá Porque no Tengo Un objeto Me parece Excelente O sea Un power up Me parece Excelente Fantástico Maravilloso Aquí no hay Nada Que hermoso Nada No puedo llegar Para allá A menos Que aquí arriba Haya No sé Un Uno de estas Cañones Cinéticos O algo así Si no No puedo hacer nada No No hay nada No hay nada Ah Seguí perdiendo el tiempo De paso Esto está lleno de Prid Asquerosos Y cochinos Bueno Pues nada Voy a hacer un pequeño corte Porque hacer todo el camino De regreso Me he hecho todo el capítulo Y no es la idea Así que bueno Hago un pequeño corte Y ahora vuelvo Dos mil años más tarde Vale Ya estamos aquí Estamos en éter luminoso Me tomé la libertad De subir Porque tenía que Pasar por éter oscuro Y tal Entonces prefería hacer Todo de un solo golpe Vale Tú te morías Con el oscuro ¿No? Obviamente Bueno pues nada Vamos a ver Para donde diablos Tengo que ir Porque la verdad Es que no me acuerdo Muy bien A dónde tengo que ir Específicamente Así que habrá que Explorarlo un poquito Por favor Gracias Vale Sé que aquí hay que hacer algo Pero no me acuerdo El qué Ni cuándo Ni cómo Ni dónde Así que Estamos un poco fregados ahí A ver Vamos a subir un momento Vale Ya me acordé Ya me acordé Yo pensé que ya había roto eso Pero no Eso se hace con Con las bombas De energía Vale Ok Pues nada Ya encontramos el camino A ver A ver Cómo lo hacemos aquí Ahí está Ahí No Que este es verde Este es verde No Me pasé Ahí está Vale Ok Ahora se supone Que Ah vale Este Vale Ahora sí Ahora sí Bien Vale Perfecto Perfecto Oh Se viene Se viene Una parte Interesante Muy 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 Interesante Vamos a guardar Porque Se viene Interesante Oh Sí Vale Vamos a guardar Porque Yo no quiero Problemas Sí 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 Vamos a ver Si lo hacemos hoy Porque ya perdí mucho tiempo Pero igual Yo creo que nos da tiempo Vamos rapidito A guardar Por favor Me viene Me viene Me viene Parte muy 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 buena Estaban esperadas Al menos por mí Bien 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 Si se viene Esa parte Que es la que estoy pensando Por lo menos El capítulo No habrá quedado Tan Vacío Porque entre tantas vueltas La verdad es que no hice gran cosa Vale Vamos a salir Ese núcleo sigue ahí Núcleo de materia oscura Esa Esto lo puedo escanear Pero en verdad No me aporta nada Así que nada más Lo voy a escanear y ya Sin más Lo dejo ahí Para quien quiera leerlo Vale A ver ¿Dónde me meto yo aquí? Por aquí no Por el otro lado Ahora es cuando me caigo Por aquí Vale Ahí está Vamos Vale Aquí hay que apuntar Bueno no hay que apuntar Pensé que sí Pero no ¡Pam! Bien 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 Excelente Miren quién está ahí Miren quién está ahí ¿Dios que no he finalizado? ADN confirmado Samus oscura ¿Y cómo diablos escanea su ADN? Desde tu traje No lo entiendo El organismo está energizándose A sí mismo Acumulando energía de Fason Hasta alcanzar niveles Altamente peligrosos Miren cómo se ríe La desgraciada ¡Ey you! ¡Ey you! Bueno ya se va a caer un rato Hasta que yo no llegue A esa parte Vale Y se abre Y tú te quedas ahí Y ahora ya no está Sospechosamente ya no está ¡Ay! Se viene Se viene Se viene Se viene Me han dicho mucho Que el ataque con el rayo oscuro Con el rayo oscuro Y con el El supermisil este De rayo oscuro Vale Esto es Fason Pero no No vale la pena escanearlo Ya lo escaneé Voy a romperlo Porque sí No puedo quedarme tranquilo Sin romperlo Vale pues nada Vamos allá Mirenla ¿Quién está ahí? Hola ¿Cómo estás amiga? Amiga mía Mejor amiga ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye Pero que agresiva Vale pues nada Se viene la segunda batalla Con Dark Samus Nuestra buena amiga Dark Samus ¿Cómo estás? Que la última vez la reventamos Espérate 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 Que ahora se usa la morfosfera Organismo Dark Samus Renacida Reforzada Vengativa Turbo Y sistema de rayos mejorados Añadidos al arsenal Sistema de defensa Con generador De escudo invisible Ahora está Más potente Mucho más potente El escáner Ha identificado Varias mejoras En el traje de Dark Samus De Samus oscura Dije Dark Samus No sé por qué Y se mejoró Místicamente Mágicamente No sé En particular Una variante muy destructiva Del rayo recarga La tecnología Del turbosfera Y la capacidad Para hacerse invisible Han sido implementados El bioscáner Indica la posibilidad De que Dark Samus Pueda modificar su cuerpo Hasta alcanzar Un punto cercano A la ruptura molecular Extremar las precauciones Vale No entendí eso último Pero bueno 80% del banco de datos Bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí está Ah, fallé Eso es lo que no me gusta Este Del rayo Este Del Del super misil Que gasta un montón De munición Y siempre fallo Pero por qué te ríes Cuidado El rayo Recarga Toma Ahí está Toma Wow Wow Quita un montón De vida Cuando le da Wow Wow No le di Y me estoy quedando Sin munición Vale, pero ahora No le puedo dar Creo Dios ¿Qué es eso? Ah no, si le puedo dar Pensé que no podía darle Vale, pero si puedo Espérate Que se deshizo Ahí estás Ahí estás ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? Parecía un rayo de hielo ¡Epa! Ajá Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé No, espérate Este rayo no El otro El otro Ahí está Toma Wow Como la revienta Wow Que reventada Que vergüenza Dark Samus Wow No sé cómo diablos aguanta Tanto este Ser Es una cosa increíble ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas Y se vuelve a deshacer Pero ya la volveremos a ver Wow Y reventada Increíble el daño Que le hace El rayo El super misil Del rayo oscuro Wow Y entonces ¿A dónde voy? Ahora por acá ¿Puedo ser? Por acá Dark Samus ¿Cómo estás? Ahí está Un portal No Ey Ars Hijo Que es oscuro Piensa Piensa Ay Dios Ay Dios No sé dónde tengo la cabeza Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ay Dios Vale Vale, vale ¿Pero qué tal? Espérate Vamos a recargar Munición de De oscuridad Munición oscura No de oscuridad Vale Ahí tenemos un poquito más Que te vayas Vamos a recargar Un poquito más Vale Perfecto Aquí no hay nada Gracias Vale Vamos por acá arriba Hola Hola Hay un portal Vale No tengo muy claro Qué tengo que hacer Vale Pero esto ya no funciona Así que Lo hice bien Supongo Vale Sí, sí, sí Por acá Pensé que era un puzzle O algo así Pero no Vale Perfecto Vamos a recargar Un poquito más Y ya está Nos vamos Ahí va a sonar la alarma Porque siempre tiene que coincidir Para sonar La fastidiosa alarma Siempre a la misma hora Bueno Y salió un poco más temprano ¿Qué es eso? Visor Ecovisor Vale, vale, vale Mira Nada más Que tenemos aquí Que son estas partículas ¿Qué serán estas partículas Misteriosas Azul? Ahora me caigo y Tengo que repetir todo Eso sería muy triste ¿Qué serán estas partículas Azules? ¿Qué serán? Vale Tenemos el último visor El visor de sonido O el ecovisor Vale Ahí está Ok, ok Bien, bien, bien Bueno Se nos abren muchas más Posibilidades Para ¿Se oye como Música de paso? Sí Para poder Encontrar otros lugares Es súper feo en verdad El visor Pero bueno Es lo que hay Porque claro No podemos hacer esto Con el visor normal ¿Verdad? No podemos De hecho Es invisible la cosa Vale Esto Caneo finalizado Ascensor con Sistema de seguridad Sónico Vale Vámonos Bueno pues nada Conseguimos el Ecovisor Y peleamos Con Dark Samus En la buena Dark Samus Otra peleita más Y esta vez la destrozamos Todavía Más de lo que lo hicimos La última vez Fue hasta lamentable Fue hasta triste Vale ¿Cuánto yo hago de video? La verdad es que no lo sé Porque como tengo que hacer El corte Del Del Todo el recorrido Que hice y tal Pero yo creo que Tenemos suficiente tiempo Yo creo que Ya debería ir dejándolo Por acá Así que vamos a guardar Y ya en el siguiente Capítulo Nos enfocaremos Todas las puertas Están cerradas Que maravilla Nos enfocaremos En buscar ya Ahora sí Todas las llaves Ya que tenemos El visor El ecovisor A ver Era un robot Y es como invisible Vale, 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 vale No, por aquí no está cerrado Vale, está abierto Bien Vale, vale Aquí abajo hay algo Es un objeto Creo Y aquí necesitamos esto Precisamente Pero creo que bajé demasiado Puede ser No me acuerdo No me acuerdo Cómo era esto De verdad que no me acuerdo No sé si es que tenía Que golpear aquí Y activaba Una de las llaves Estas No lo sé Necesito una llave O sea Algo para abrirlo O no Lo tengo muy claro A ver O no Espérate A ver Un momento No A ver ¿Cómo era esto? Bueno, no me acuerdo De verdad De verdad Que no me acuerdo Esto no lo escaneé ¿En serio? Si lo tengo en toda la cara La caída de Agón Vale La tierra de Agón Se llenó de oscuros El templo fue rodeado Por la horda Y nuestros guerreros Masacrados Agón cayó Cuando supimos Que la energía del templo Había sido drenada Se nos heló La sangre En las venas Los oscuros Habían encontrado El módulo de transferencia De energía Y lo estaban utilizando Contra nosotros Vale Ok Pero En serio ¿Cómo utilizo yo esto? No me acuerdo No sé si es que tenía Que de alguna forma Rebotar Esto con la Con la puerta No me acuerdo De verdad De verdad Que no me acuerdo Buah Bueno Si alguien sabe En los comentarios Me lo puede dejar Porque de verdad Que no me acuerdo No tengo La más mínima idea No me acuerdo A ver Dispositivo de detección Sónica Para controlar El sistema Disparar Una onda Sónica En la puerta Para conceder La combinación De cierres Sónicos Y abrir Los cierres En orden Correcto Mala cosa Mala cosa Que no me he enterado No me he enterado De nada De lo que dijo Así que bueno Si alguien sabe En los comentarios Me lo puede dejar Y yo estaré Eternamente agradecido Porque la verdad Es que no me acuerdo Y no entendí Absolutamente nada De lo que me dijo Esa cosa Porque Soy así Vale Estoy buscando A ver si falta Una llave Porque ahí hay Tres abajo Pero son cuatro Son cuatro Pero solo veo tres Eso no creo Que se pueda Abrir así ¿Verdad? Yo creo que Si abres Con un Un Cañón Cinético O cosa Así Facto cinético Vale Si, si, si Pero claro ¿Dónde está La cosa Esa? Ahí arriba Yo puedo Acceder De alguna Forma Buah No me acuerdo De nada De nada De verdad Que no me acuerdo A ver Ahí hay una puerta Buah No me acuerdo De nada De verdad Lo siento No me acuerdo No No te caigas Ah Diablos De verdad Que no me acuerdo A ver Nada Que no Que no Que no Bueno pues nada Si alguien sabe Que en los comentarios Me lo deje por favor De verdad Que lo agradeceré Muchísimo Porque Si no No voy a poder avanzar Sinceramente Vale ¿Dónde está el safe? ¿Dónde está el otro lado? Vamos a guardar Rapidito Un capítulo Que bueno Fue bastante lento Al principio Pero después Avanzamos Y bueno Peleamos con Dark Samus Y tal Así que estuvo bastante bien Era el evento Que la verdad Es que tenía muchas ganas Que lo vieran Porque es interesante Como te la encuentras Ahí Que al principio No está Muy aliada Con los piratas Espaciales Que digamos Pero que bueno La pelea estuvo bastante bien Demasiado bien Diría yo La verdad Es que ese rayo Oscuro está roto Y bueno Para el siguiente capítulo Seguiremos avanzando Ahora sí En busca de las llaves Así que nada más Muchísimas gracias por ver ya hasta aquí No olvides dejar un buen like Si no te ha gustado Y nos vemos en la siguiente Con más Chao No olvides dejar un nuevo like